¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me echaron y creo que esa es la mochila se mue a los argentinos! ¡Una otra consigla no puede ser, no puedes comer en el segundo! ¡Vuelven al baño de hombres! ¡Movala la mochila al baño de hombres! ¡Ey! ¡Ya! ¡Así ya amén! ¡Buenos días! ¡Ahí está la mochila pero mira el귀 гоra! Ahí está la mochila pero bueno este cómo va fuerte ahí usted ahora muere el tiempo me dice que sea de forma el십 Vidya ¡Oye! Diga, dale, chiquita. ¡No no, 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 no! ¡No agarres, puntillo! ¡Ey, Zéline, te tienes a huevo piso, cabrón! ¡Diguana! Si no, no ligueis con la mano, te tenés una gracia. ¡Lip, para que vuelva un poquito chiquito! ¡Digás mal! ¡Datas, vayas! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Giroga! ¡Avísanos! ¡Allí que salgan! ¡Allí que salgan! ¡Allí que salgan! ¡Que ya empiezan a salir! ¡Cabro! ¡Empiencen a avanzar, porfa! ¡Hacer espacio! ¡Venga, mi chica! ¡S Garda! ¡Y en la vaca! ¡S Garda! ¡Gamos y se hullan! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pres��os! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!